El cargo que yo ocupo es equipo técnico territorial. Yo pertenezco a los que visitamos las escuelas. Arriba mío hay un técnico jurisdiccional, que es el que está controlando una zona de Córdoba, que está en la parte administrativa de una zona de Córdoba, a quien nosotros dependemos. Y después está la coordinación Córdoba, que junta todos los ETJ, como le llamamos nosotros. Entonces, así está más o menos dividida. Después, a su vez, que nosotros visitamos, están los administradores de red. El caso de Cristian, que está aquí en el 209, que es el encargado técnico de administrar, controlar y que funcione. Servidor, el piso, las redes inalámbricas, las netbooks, y es el nexo con el servicio técnico. Hoy en día, Conectar Igualdad está en un momento de transición. Antes teníamos una cabecera nacional que directamente nos bajaba acciones a nosotros desde Nación. Pasando por la coordinadora provincial. Bueno, actualmente, cada una de las jurisdicciones, o sea, cada una de las provincias, pasa a manejarse sola prácticamente. Los recursos Nación los sigue enviando, los recursos, pero esos recursos son administrados directamente por la provincia. Y le rinde cuenta a la Nación. Y le rinde cuenta a la Nación. Entonces, las capacitaciones, no solamente va a venir desde Nación, que digan, bueno, vamos a capacitar esto. Porque a lo mejor no era necesaria una capacitación la misma en el sur que en el norte de la Argentina. Entonces, Córdoba, ¿qué está haciendo? Está viendo. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos en nuestra provincia? Esta. Bueno, larguemos con esta capacitación. Una capacitación básica, la que se brinda actualmente en Córdoba. Pero después, cada uno puede irse pidiendo, bueno, yo ya estoy avanzado en esta zona, puedo capacitar en otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que permite ahora la jurisdicción Córdoba hacerlo. O sea, se descentralizó el Conectar Igualdad. O sea, los fondos están, pero ahora no lo maneja más Buenos Aires, sino que cada provincia tiene su propia... O sea, el que estaba como coordinador ahora es la cabeza de la provincia. Exactamente, exactamente. Es de esa manera. Bueno, esta semana, desde Conectar Igualdad Nación, le han enviado a una gran cantidad de escuelas provinciales ya la notificación de que comiencen a cargar los alumnos que ingresaron en el 2016. Ya sea los de primero o de segundo en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que ANSES ya está administrando fondos para la compra de las netbooks. Entonces... ¿Los chicos no se van a quedar sin netbooks? Por el correo electrónico que ha llegado, por lo que nos han notificado a nosotros y lo están haciendo a las escuelas, es que se va a hacer una entrega de netbooks 2016. No hay una fecha estipulada. Habitualmente, era alrededor de las vacaciones de julio, se entregaban siempre las netbooks. El año pasado hubo entregas en julio, en septiembre y en noviembre. No sé cómo va a ser la metodología de trabajo de este año. Pero, por lo pronto, ya hay que comenzar con la carga de los alumnos. Que lleva su tiempo, porque hay chicos que no tienen generado su cuil. Entonces, con el cuil, vos cargas al alumno en ANSES. La máquina viene desde Nación, directamente a la escuela, para ser entregada al alumno. Previamente pasa por manos del administrador de red, quien le hace los preparativos para que el alumno no tenga ningún tipo de inconvenientes. Aclaramos que cada una de las netbooks tiene un sistema de bloqueo. Que el alumno solamente, o sea, no se le bloquea a esa máquina si él viene periódicamente a su escuela. O sea, si él falta y no se conecta a la red escolar, la máquina se va a bloquear. Entonces, eso, y en su escuela. En el caso de Marcos Juárez, bueno, no puedo ir con la máquina del 209 a que me las desbloqueen en el 277, por ejemplo. Tiene que ser en cada una de las escuelas. No, cambios en lo que se está brindando, momentáneamente no se han notado ese tipo de cambios. Sí en los cambios contractuales de quienes trabajamos ahí, que antes dependíamos de una universidad, ahora dependemos de la provincia de Córdoba. ¿Cómo manejaba todo antes? Antes dependíamos de la Universidad de San Martín, de la UNSAM, dependíamos de ahí la parte contractual. Y las capacitaciones salían desde ahí adentro, pero obviamente venían avalados por el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la provincia también lo avalaba. Eso... Eso sigue igual, los avales de los ministerios que están... Exactamente. El que ahora lo maneja Córdoba. Exactamente. Bueno, aquí en la provincia de Córdoba, las capacitaciones que se están dando actualmente dentro de la provincia de Córdoba vienen a través de la Oficina de Calidad Educativa de la provincia de Córdoba con el aval del ministro y la viceministra para brindarle puntaje a esa capacitación. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los ñoquis y todo lo que se vio en los medios o lo que se informaba a través de las redes de que iban a cerrar el programa, de que habían echado mucha gente? ¿Qué pasó con eso, Matías? Yo te puedo hablar desde el punto de vista de los compañeros que veníamos trabajando aquí en Córdoba. Han quedado muchos compañeros afuera de los cuales muchos eran muy capaces en la parte... O sea, eran muy necesarios en el plan. Pero cuando los contrata provincia, ahí pasa que provincia tiene algo muy estricto. O sea, si vos tenés cargos, si tenés contratos, si tenés horas, si tenés otro contrato a nivel provincia o a nivel particular. O sea, cuando vos presentás tu declaración jurada, ahí es donde empieza la incompatibilidad. Y el 100% de los casos de aquellas personas que no le renovaron el contrato ha sido por una cuestión contractual, por una cuestión de incompatibilidad. No es que han dicho, vos te vas, vos te quedás. No ha sido el caso y no conozco caso de que algún compañero nuestro haya presentado alguna queja sobre eso. Sí que obviamente molesta, porque vos venís, a lo mejor hay gente que viene trabajando desde el 2007, 2008, con otros nombres de programa, pero siempre capacitando en escuelas y visitando escuelas, y de un día para el otro se encuentra que no le van a renovar el contrato. Obviamente que duele... ¿Es por irregularidades que tiene la persona que quedó cesanteada? O sea, irregularidades. Que no es compatible con los requerimientos de provincia al momento de contratarte. Vos no podés ser docente en todas las escuelas y superar cierta cantidad de horas. O sea, podés dar clases en cualquier escuela, pero no podés pasar cierta cantidad de horas. Bueno, estas personas pasaban por ahí eso. Entonces, pero nos duele como compañero porque son personas... Algunos son personas muy útiles que con los ojos cerrados te armaban una capacitación y cuando daban la capacitación te ponías de pie a aplaudirlo, ¿no es cierto? Eso es una pena que se hayan perdido esas personas, ¿no es cierto? Pero bueno, es una cuestión contractual que lo han manejado individualmente con la provincia. Se le ha buscado la vuelta a muchos para que puedan quedarse. Otros han renunciado a otros cargos y se han decidido quedarse en Conectar Igualda Córdoba, a lo cual se valora un montón. Pero bueno, es una cuestión contractual. No conozco un caso que haya sido por otra cuestión, nada más.